¡Hola y bienvenidos! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de KTS Soy José Guerrero y estamos aquí de vuelta con la guía de LEGO Dimensions Como ya sabéis estamos en la dimensión del mundo libre de los Goonies Y bueno aquí estamos con Sloth dándolo todo Hemos conseguido 14 ladrillos dorados, todas las reconstrucciones El ladrillo rojo que ya sabéis que es un flamante multiplicador por 4 Que ya tenemos equipado junto al del mundo del Señor de los Anillos Y bueno que puedo decir hemos enfrentado incluso a Willy el Tuerto Así que yo creo que estamos preparados para todo ahora mismo Como ya sabéis estamos aquí en el infierno que se llama esta zona Que es la cueva que está por así decirlo por debajo de la dimensión de los Goonies Y ahora lo que hay que hacer es venir aquí Y vamos a empezar por aquí usando el órgano de nuevo Ya sabéis hay que traerlo Y vamos a tocar a ver que pasa aquí Este marcador vale de tesoro parece que indica pues eso que hay que usar el órgano Así que ahí lo vamos Vamos a ver las partituras ya sabéis cuando llegue a la zona verde pulsamos el botón en cuestión Y así de fácil se abre la puerta de arriba Increíble Vale pues esto con haberlo pulsado ya sabéis venimos ahora aquí arriba Era por aquí no Hay otro creo así Seguro que no lo había hecho nadie A ver esa cueva estaba por aquí creo recordar no A ver ¿Dónde estaba la...? Aquí era vale Muy bien ¿Cómo? Pues ya no sé si era la misma Vale aquí hay otro órgano Por tanto habrá que traer de nuevo el órgano esqueleto Esto a lo mejor parece algo de seguir las pistas Cosa que es que también me gusta O sea es que la verdad que es una dimensión Yo creo que Muy entretenida Esto es un atajo y ya está Este sitio es alucinante Sí Grande Sí Creo que te dejaré a ti el resto de la exploración O sea ya está Vale Vale esto Es para... Pero esto no es para ladrillo Es para simplemente eso de ahí Vale a ver Vamos a ver porque por aquí abajo En un principio Nos queda una misión que está arriba Pero arriba no aquí O sea arriba fuera ya Vale Entonces sí que voy a salir Pues nada Lo que parece que hemos desbloqueado ha sido un atajo Que está guay Porque es un atajo a las cuevas Así que mola Y ahora A ver Tenemos por aquí Un... Aquí abajo hay un ladrillo dorado Se supone Y abajo del mar hay otra entrada de esta de órganos Que no tiene sentido esto O el indicador se vuelve loco O yo no sé qué pasa aquí con la mitad de cosas La verdad Es un poco complicado Porque a ver Me lleva una cosa a un sitio La otra a otro Pero no hay Partes de lo que busco Así que Para aquí sí que tenemos una misión Venimos a ella Andy Vale Hay que buscar gemas Vale aquí ya veo una Hay que conseguir bastantes gemas Así que aquí tenemos una Y el resto habrá que buscarlas Vamos a ello Vamos a ver Vamos a ver Me sale como que aquí hay una Pero no la veo Y no me sale como que está abajo No me sale como que está por aquí Digo yo que está aquí dentro ¿No? Ahí está Digo lo supongo Está en el faro Seguro Porque esa abertura Estaba antes para algo Ya lo dije Y ahí estamos Tenía que ser panas ahí pues Vale Esta es fácil La vemos bastante brillar Vale Ahora Otra por aquí roja No hay Pero aquí sí que hay cerca una Está por abajo Vale aquí está Tirada Al lado de una casa Lo más normal para guardar gemas Y joyitas Madre mía A ver por aquí Algo dice que está aquí Perfecto Esta se veía bastante Y ahora por aquí tiene que haber otra Ya por aquí Digo yo Ya estamos con los enganches de cámara Ahí brutales A ver Vamos a venir por aquí No ya que estoy A ver Una me sale que está por aquí arriba Que está aquí ¿Vale? Esta la tengo clara Y la otra Mi indiga está aquí abajo A ver Vamos a ver Porque por aquí arriba Mi indiga hay otra Vamos a buscar primero Las fáciles Que está aquí ¿Vale? Muy bien La cogemos La cogemos Vale Esa desaparece Y ahora Aquí me sale que hay tres Pero eso yo creo que va a ser Abajo en las cuevas Digo yo A ver Por aquí hay otra Vamos a coger primero las de arriba Pero a ver Vale Aquí está Muy bien La cogemos Y ahora las que quedan Creo que son todas en las cuevas Porque Nos faltan cuatro Pero están marcadas Con Lo típico de abajo Así que Vamos a Volver a El infierno Que se llaman las cuevas de aquí A ver si las encontramos La verdad que ahora con lo de accio Las piezas es una pasada O sea Mira Vale Aquí vemos una ya A lo fácil A ver Esto ahora Si lo hacemos Supongo que nos va a dar moneda No ladrillo Porque ya tenemos el ladrillo A ver Pero bueno Es lo que os he dicho Con Supergirl Esto es facilísimo Es tocarlo Y ya está O sea Con movernos Nos lo vamos a sacar Y ya veis Cuatro Tres Dos Uno Y ahora cuando salga Nos lo cargamos del todo Es lo que tiene Supergirl Y Superman Con lo de la superfuerza Es muy fácil Usarlo Y ganar premios Ah Supongo que nos soltará Una moneda dorada Morada Perdón Así que Ya sabéis Si queréis Monedas Esto es otra buena zona Para conseguirlo Vale A ver Por aquí Deberían de haber Lo dicho Las joyitas Que nos faltan Vamos a ver Si las encontramos A ver Deberían de estar por aquí Yo digo que en el barco O en el océano A ver Aquí está lo de la arena Aquí hay otra ¿Vale? Detrás de la zona de la Tardis Y ahora me sabe Que hay aquí Una arriba O sea Nos faltarían dos ¿Vale? Una está por aquí arriba Vamos a ver Vamos a ir subiendo Hasta que se nos ponga Como que está cerca Que debería ser aquí No Abajo Eso es que está aquí Vale ¿Estará aquí En esta zona? No No entiendo nada Aquí tal vez Vale Aquí está Y nos falta otra Que es por aquí Y por aquí no es Eso sí que Tendría que estar A ver Más hacia aquí abajo Que otra cosa Me sabe que está A esta altura La única cosa Es que esté aquí Debajo Ahí está Debajo del agua Tenemos todas las gemas Hora de subir De nuevo hacia arriba Y entregar La quest A nuestro Compañero Vamos allá Bueno A nuestra compañera Porque era No acuerdo nunca El nombre Andy Y ladrillo dorado El 15 Nos faltan solo 13 Para terminar Esta Pedazo de dimensión Así que vamos a seguir Buscando pistas Por Todo Este Mundo libre Que la verdad Que está repleto De tesoros Vamos allá Bueno lo dicho Ya tenemos esto de aquí Parece que todavía hay Otro pasadizo Y demás Por esta zona Vamos a ver Que hay aquí abajo Porque hay algo que brilla Vale Eso tiene que ser todo De abajo Tiene que haber otra entrada Seguro Para llevarme a esa zona Porque si no No tiene sentido Aquí hay una calavera Vale Creo que lo que voy a hacer ahora Es Voy a venir aquí Primero Vamos a ver Aquí todavía hay Ladrillos dorados Cerca Pero me pone aquí abajo Es que claro Para encontrar Aquí En indicador Me sale un ladrillo dorado aquí Pero debería estar En alguna cueva aquí Digo yo Debería estar por aquí Que sí Que se ha abierto eso Que no sé Dónde está exactamente Pero vale Y esto es La otra zona Vamos a ver Si por aquí podemos Aquí está Lo del portal Vamos a venir aquí Activamos Y vamos por ejemplo Al rosa Que es arriba Aquí usamos La super fuerza Esto con el slot También valdría Y ahora tenemos que ir Al azul Para usar también La super fuerza Ahí vamos De nuevo ahora Ya vamos al amarillo Para volver al punto En medio Y a ver A ver si me deja Reconstruir desde aquí A ver que reconstruimos Vale Un cañón De estos que le gustan a slot Y aquí necesitamos magia Así que para magia Llamamos a Newt Scamander Para que se encargue De poner esta bola En el cañón A ver Ah vale Aquí está Lo de slot Muy bien Y lo he dicho Una vez hecho esto Vamos a disparar Con slot Y bueno Lo veis Este es fácil Ladrillo dorado Que se va a unir A nuestra colección De ladrillos De manera rápida Y veloza Ahí lo tenemos Perfecto Vale Aquí tenemos Algo para el órgano Que supongo que quizás Sea para Otra Otro acceso O algo Vamos a verlo Vamos a traerlo Y venimos aquí Y vamos a tocar El órgano El órgano De los bunis Siempre Presente En este Mundo Y esto sirve Para otra Puerta Que esa sí que he visto Donde está Sé donde está Vale Esa sí que he visto En el momento En el que Donde se encuentra Así que Supongo que será La otra puerta Es al lado De la de Mikey Así que podemos volar Hasta allí Para ver Si desbloquea Algo nuevo Simplemente por exploración Que también es importante A ver Mira por aquí Si no me equivoco Aquí Vale Y esto nos lleva A otro sitio ¿No? Vale Es otra manera Para ir avanzando Por estas cuevas Vale Pues Hay mucho pasadizo Y aquí tenemos Un puzzle ¿No? Vale Nuevo puzzle Y bastante Diferente A lo que estoy acostumbrado ¿No? Vamos a ver Vale Esto va a necesitar A alguien Que pueda romper Ladrillos plateados Como por ejemplo La Newt Scamander Lo traemos Ya vamos andando Ya vamos andando Newt Venimos aquí arriba Y lo dicho Apuntamos A los Tres objetivos Tengo algo ideal Para esto Vale Ahora con magia Reconstruimos El timón Lo ponemos aquí A ver Muy bien Otro timón Por aquí Vamos a ponerlo Aquí mismo Otro timón Yo creo que hay Yo creo que ahí Nos faltan Cosas para el timón Todavía Tienen que haber Más ocultos Seguro Vale Aquí veo que hay uno Este no sirve A ver Esto supongo Que es una de salto Aquí algo falla Esto no lo entiendo A ver Vale Es que este Sería colocarlo Aquí Creo yo Para que sigue todo Ahí está Con esto Avanzamos el puente Cae eso Aquí necesitaremos Romper un poco La pared Así que vamos De nuevo Con Newt A ello A ver Esto era No Esto con Newt No se puede ¿No? Sí ¿Y por qué no me deja? Ahora Digo No me está dejando Vale Cuadrado Ya sabéis que esto es como el Como el láser Pero A ver Ahí está Es como el láser Pero con los Magos ¿Vale? Uh Ahí está Vale Lo traemos aquí Bueno Parece que cae algo Vale Te decía yo Ahí no llegamos Tiene que ser algo más fuerte Vale Vale Pues con esto Ladrillo Dorado Conseguido Vamos a cogerlo Con Supergirl Rapidito Ahí está Perfecto Llevamos ya 17 Nos faltan Solo 11 Contra el mal Y mira como brilla Vale Y aquí parece que Hay otro ladrillo Madre mía Lator Uy A ver Vamos a ir por aquí Vale Aquí necesitaríamos Un vehículo volador Como por ejemplo El helicóptero Del Joker Vamos a ir aquí Vamos a cogerlo Y vamos a ello A ver Vale Esto es un puzzle de lámparas ¿No? Ok Pero yo lo que quería era A ver Ah que no Que es por debajo Del agua Vale Pues vamos a traer El de Misión imposible A ver Vamos a ver Donde se nos ha quedado El vehículo Aquí ¿Por qué me cambia? A ver Venimos aquí Pues nada Me va a tocar hacer aquí La del doble salto Y llevarlo para allá Porque si yo no voy a poder avanzar A ver Venimos aquí Doble salto por aquí Y aquí lo volvemos a traer a nosotros El vehículo Quitamos el helicóptero del Joker Y lo he dicho Nos subimos aquí Hay que hacer la misma secuencia Que ha salido Vamos a ir aquí Vamos a ver Vale Esta batería está Vamos a ir a esta Estamos en la caleta pirata Ya lo sabéis Allá abajo tenemos también cosas Para mover debajo del agua Y demás Y poder también conseguir Algo más Porque parece que aquí hay Un par de ladrillos De nuevo lo he dicho De segundo Temblor Sube más la potencia Muy bien Vamos a buscar El tercero de ellos Que estaba Si mal no recuerdo Aquí abajo Muy bien Venimos aquí Le damos al círculo ¿Vale? Para que se ponga Una vez nos colocamos Una vez nos colocamos Y una vez esto Lo he dicho Lo he dicho Vamos a mantener Apretado el botón Para que esto cargue Y podamos avanzar En esta Cosita Vamos a ver Por aquí Ahora está Parece cargado a tope ¿Vale? Cofre con ladrillo dorado Muy fácil Vamos a ver Porque él también está aquí A ver Esto Vale Esto son los interruptos De jet Que ya hemos hecho Así que vamos a subir Hacia arriba ¿Dónde deja? A ver Pues sí que hemos subido Aquí A ver Hay que buscar Dónde exactamente Estábamos antes Para recoger Esa A ver Aquí está Vale El ladrillo dorado Estaba aquí Lo he dejado aquí Aquí está Perfecto Y ahora Tenemos que volver A coger Nuestro vehículo De agua Vamos a venir aquí Lo cogemos Y aquí todavía No acaba la cosa Porque como podéis ver Tenemos Varios interruptores De esto Debo buscar Las células de energía Que están repartidas Por aquí Por el océano Ahí vemos una Por ejemplo Vamos a venir aquí Y a cogerla La verdad La verdad Que dimensiono Mundo libre Bastante completo Como estamos viendo Eso mola Pero todavía Quedan cosillas Por hacer Y vamos a ver Si conseguimos Aquí veo interruptores Deberían de haber cuatro Si no me equivoco Pero no Veo tres A ver Vale Cogemos esta segunda célula Que está aquí abajo No me cuadra Porque A ver Por lo que he visto En el código Que debería haber Uno más Pero bueno A ver No Vale Cogemos la célula Otra vez A ver Y la colocamos Vale Y ahora vamos ya girando Para enfocar A la última Que está allí Aquí si tenemos Aquaman Ya sabéis Con la habilidad De pozo del Dante Pues otra cosa Que podemos hacer Vale Y ahora Vale La colocamos Muy bien Y ahora habrá Que venir aquí No A ver Ah vale O sea Me está saliendo Directamente En el que toca Vamos a esperar Uno Dos Y tres Una bien Venimos aquí Dos Y tres Dos bien Y ahora nos faltaría Esta de por aquí Vamos a ver Un momentito Bajamos aquí Aquí Perfecto Y con esto Ese cofre Se abre Y digo yo Que ahí habrá Un ladrillo dorado A ver Vamos a inspeccionarlo Bien Op Ladrillo dorado Con este Llevamos Diecinueve Nos faltan Solo nueve Y todavía Por aquí Veo que hay Más O sea Esto es una zona Muy Muy larga La verdad Vamos a seguir Explorando Todo el Arecife Que digo yo A ver Por aquí Me sale que hay otro Pero yo no veo nada A ver Si es por aquí Por esta especie De cueva Vale Y esto parece un puzzle Vale Vale Calavera O sea Trompeta Calavera Escudo Y corazón Vale Vamos a ver Si nos sale bien Vale Trompeta Calavera Escudo Era por aquí Y este corazón Aquí es un escudo Así que habrá que girar otra vez Y otra Vale Vale Nueva Indigación Pongo Vale Calavera Escudo Corazón Y pistolas Calavera Escudo Corazón Pistolas Aquí va un escudo Aquí va un corazón Acá las pistolas Que están aquí detrás Así que este es fácil Ahí está Y aquí va el corazón Vale Está detrás de la calavera No Vale Y aquí ahora va la calavera Vamos a ello Otra vez más Uop Y aquí le damos Vale Llevamos dos de tres El ladrillo dorado El ladrillo dorado Cada vez está más cerca De nosotros Y ahora a ver Qué combinación sale nueva Vale Corazón Pistola Vale Corazón Pistolas Escudo Calavera Vale Corazón Pistola Escudo Calavera Vale Corazón Pistola Escudo Calavera Corazón Por aquí Pistolas Por aquí Escudo Por aquí A ver Pistolas Aquí Vale No Corazón Escudo Aquí Escudo Y aquí La calavera Vale Y ahora con esto Se activará El seductor Ah no Espera Espera Me he colado En estas dos Vale Perdón A ver A ver Es cambiarla Aquí va la pistola Y aquí El escudo Activamos Ahora sí que sí Ahí está Se enciende Y con esto Ganaremos acceso A un ladrillo Dorado Venimos Lo cogemos Ahí está fácil 20 Vale Vale Pues con esto Llevamos ya 20 ladrillos Dorados Así que Perfecto Por aquí Vemos que todavía Nos puede quedar Alguno Así que Vamos a buscar Más por Las cuevas Estas Que son Inmensas La verdad El fondo marino Está muy bien Recreado Pero a la vez Te puedes perder De manera fácil Aquí parece que hay Otra de esas cuevas Vamos a ver La caverna De maraña De malas hierbas Vale 1 de 10 Hemos roto algo Que es 1 de 10 Que creo que es los cofres Que luego habría que buscar Que es para otro De los ladrillos Pero ahora aquí Lo importante Esto hay que abrirlo Vale Aquí vamos a necesitar A fin Así que voy a traerlo Ya a fin El humano Para Por ejemplo Ir cortando esto Ahí estamos Vale Se suelta Una De las enredaderas Vale Vamos a activar esto Vale Y creo que el siguiente paso Debería ser Por aquí A ver Aquí más Vale Ahí tenemos otro interruptor Vamos a activarlo No es que se queda El cofre ya colgando ¿No? Vale 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 Venimos aquí Hay que saltar aquí 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 Vamos a hacerlo bien Vale Y con esto cae el cofre Ahí está Ahí está Facilito Facilito Pero bueno Mejor a veces Que sea fácil Que sea complicado Y bueno Vamos a venir aquí Y ya sabéis Tenemos el cofre Ladrillo dorado Conseguido de esta zona Y ahora pues bueno Vamos a ver Un poquito más Lo que nos puede quedar Por aquí Porque ha habido una cosa Antes de las luces Que no entiendo el porqué O sea Tiene que ser por aquí Tiene que ser algo Que pase aquí A ver Yo creo que será algo Relacionado con esto ¿No? Vale Ahí está Combinación Vale 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 No aquí podemos traer A Finn O a Batman Excalibur Vale Voy a traer en este caso A Batman Excalibur Y según la combinación Que hemos visto Debería ser Esto primero hace aquí A ver Luego la tercera Si Batman quiere Luego esta Que es la segunda Empezando por la derecha A ver Vas a quedar tan alucinado Que tal vez Se te disloque La mandíbula Vale Y ahora esta Debería ser la última A ver si deja Vale Ahora es Dos O sea Uno Tres Uno Vale Vale Esto parece que van a ser Varias secuencias A ver Si me deja A ver Venimos Hacia aquí ahora Vale Vale Ah no Me he colado Me he colado Vale Y cuatro Vale 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 Es más fácil de lo que está haciendo yo Es esta Lo vamos hacia aquí Venimos a esta Si es que me deja A ver Y Y Esta hace aquí Y ahora cuando me deje Esta hace aquí Vale Ahora sería Tres Cuatro Uno Dos Vale Fácil Venimos Venimos aquí A ver si me deja Otra vez A ver Ahora venimos a esta Ahí estamos Quitamos al fin De momento ya Quitamos al new Quitamos El vehículo Y cogemos con Palman Xcalibur El ladrillo Vale Nos faltan solo seis De esta Preciosa dimensión Así que Vamos un momento A venir por aquí Aquí tenemos algo Para que supongo Sería para llegar aquí Con Sloth Pero ahora lo importante Aquí todavía parece Que hay otro Ladrillo Vale Esto es Lo de magia Lo de new Vale Pues vamos a volver A traer a new Donde está Donde lo acabo de dejar Vale Digo Me he quedado en plan De no se lo he dejado A new Scamander Vale A ver Vamos a venir aquí Vamos a teletransportarnos A ver a donde nos lleva esto Vale Aquí hay un interruptor Que podemos activar Lo activamos Vale Y esto parece que con esto Abrimos el acceso A una nueva sala Vamos a venir A ver que hay Vale Un puzzle de estos Sencillos De elementos Vamos a primero Romper esto con Sloth O con Supergirl Cualquier persona Con superfuerza Nos vale Para liberar Esta primera plataforma Muy bien La tenemos Vamos a venir por aquí A ver Hay más plataformas Aquí hay otra Esto es para activarlo Pero habría que desbloquear Primero las otras Así que vamos a ir por aquí Al azul La rompemos lo mismo Con superfuerza Vale Y a ver La cámara aquí Es un poco liosa Aquí falla algo Vale Necesitamos el órgano De nuevo Lo traemos Lo colocamos Lo colocamos Y a tocar Vale Y bueno Se abre la comporta Y ahí tenemos El último De los De los colores Que necesitamos Que es el rojo Así que Ahora lo que tenemos Que hacer es Activar La runa Que está Justamente Aquí A ver Lo primero que voy a hacer Es cubrir a menos Supergirl Que está en el centro La runa está Por aquí Por aquí está al lado Vale Vamos a activarla Algo falla todavía A ver Vale Esto hay que regalarlo Con Nude Venimos aquí Pop Vale Sale esto Y aquí está El último Muy bien Lo reconstruimos Ahora sí que están Todos Ahora podremos Activar La runa A ver Venimos aquí Lo tocamos Vale Lo primero Con Supergirl Que la tengo En el centro Vamos a venir aquí Vale Ese color Ya lo tenemos Cubierto Ahora El amarillo El amarillo Por ejemplo Vamos a tener a Sloth Voy a mover A Supergirl Aquí para hacer Este azul Y ahora le falta A Sloth Llevarlo al amarillo Y puzzle completado Que gracioso El de la moto Simple A ver No Sloth ¿Por qué no me deja Ahora A ver Vamos a repetir Porque no sé por qué No me ha funcionado el amarillo A ver Ahora Ya está Ahí está Colores Y esto Va a ser Otro ladrillo Doradito Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a cambiar a Sloth Para que lo coja él Perfecto Vale Lo tenemos Por aquí veo que todavía hay Que está aquí cerca Otra especie de ladrillo Que está por aquí Así que vamos a ver Sí Aquí hay otro Madre mía Esto es la cueva De los ladrillos dorados Increíble Vale Aquí vamos a necesitar Un personaje arquero Voy a traer a Green Arrow Por fin Vamos a quitar a Newt A Batman de Excalibur Y a ver Tendré que saltar desde esta Aquí concretamente Así Porque si no Pierdo mucho tiempo Es lo que he visto A ver Ahora aquí el problema Es la cámara Vale Está super girl Como ya sabéis Aquí tenemos un cambio De cámara brutal Pero bueno Venimos aquí Y ya Hay tiempo de sobra Pero el problema Es lo que digo El saber vincular Los personajes Para que no pase nada Vale Cogemos el ladrillo dorado Perfecto Otro que cae Otro ladrillo Conseguido De momento Vamos a hacer un mini recuento Pero ya llevamos 24 Solo nos faltarían 4 ladrillos dorados Pues bien Con 4 ladrillos dorados Solo faltándonos Es hora de seguir Buscando por aquí Parece que ya no hay En esta cueva Por lo menos Veo que hay uno arriba Pero arriba de arriba Me sale O sea A no ser que se pueda subir Por aquí Podría ser otra opción Ya sabéis que Estos son cuevas muy grandes Lo que sigue Estoy viendo Es como que por aquí Sigue Vale Por aquí sigue Y por aquí parece que hay otro Vale Aquí tenemos otros cofres Que hay que romper Vale Para el objetivo De la búsqueda Que luego Os diré Desde donde se activa Para que lo tengáis claro Y a ver Aquí hay algo Esto parece que saldrá Desde el otro lado Entonces Porque aquí no hay nada Para activar Nada No veo nada Eso tienes una piedra Que se active O con el órgano O con algo Así que vamos a buscar La entrada Desde esta posición Por ejemplo A ver Venimos por aquí Tiene que estar cerca Por aquí Tiene que haber Algún acantilado O algo seguro Pues no No hay nada Aquí sí Vale Perfecto Cueva Aquí hay otro De los cofres Que vamos a buscar luego Así que lo rompemos ya Aprovechamos 3 de 10 Vale Vale Aquí lo he dicho Primero Primero Traemos a Batman Vamos a visitar Los Batarrangs Por lo que vemos Así que Vamos a ello Ahí va uno En este caso He traído a Excalibur Vale Pero bueno Esta se cierra Esta comporta Muy bien Conducto Para figura pequeña Podemos utilizar a Sloth A la princesa Bultos A Jake A quien queráis Aquí otro Muy bien Vale Ahora lo tengo La isla de las tuberías En nuestro Vale Vamos a traer a Jake Y ahora de aventuras Adiós Batman Y adiós Arrow Muchas gracias Vale Vamos a meternos por aquí dentro Vale Vale Eso parece que se ha roto Vale Esto se ha roto Vamos a venir ahora aquí Con Jake de nuevo Lo ponemos dentro Y lo he dicho La otra tubería También vamos a perder Vale Vale También se rompe Muy bien Vale Aquí necesitamos un personaje Con magia Así que vamos a traer de nuevo A Newt Scamander Podéis utilizar a Gandalf Podéis utilizar un montón Pero bueno Siempre ya sabéis Que me gusta mucho Newt Vale Esto va aquí A ver Si lo podemos colocar Perfecto Y esto Está claro que va aquí Lo movéis con la magia Y listo Esto va a romperse Y con ello Tendremos otro ladrillo dorado En nuestro poder Ya se está acercando El final de esta dimensión Lo veo venir Pero está bastante chulo A ver Esto va a explotar Explota Muy bien Con esto podemos montar Supongo que una escalera O algo Para engancharnos También sirve Cogemos el ladrillo 25 ladrillos dorados Nos faltan solo 3 En esta dimensión Y ahora aquí Vamos a venir por aquí Porque tiene que llevarnos Aquí está Al órgano Que este órgano Pues bueno Lo vamos a tocar Para supongo abrir Una puerta De otro pajadizo Es otra cosa que me gusta mucho Que han hecho en esta dimensión La verdad Es bastante Chulo Pero bueno Vamos a tocar la canción Ahí está Fácil Rápido y sencillo Vale Esto es lo de arriba Un mareo De desbloquear Zonas Atajos Que no es normal Aquí me sale Que hay otro ladrillo dorado O sea Rompiendo la La bit esa de ahí ¿No? A ver Aquí se puede costilar algo Vale Y esto va a ser con En este caso Vamos a traer a Finn De nuevo Madre mía A Finn El protagonismo Está pillando En esta dimensión A ver Bueno Finn y Jake Se saludan Se despide Jake Se despide Nude Nos quitamos el órgano Y ahora por fin Vamos a venir aquí Y vamos a romper esta list A ver Ahí está Cambia de espada verde Vale 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 Aquí le damos Superfuerza Podemos utilizar a Slot O a Supergirl Pero yo voy a utilizar A Supergirl Y con esto ¿Qué pasa? Vale Superfuerza de nuevo Para quitar Aquí está El ladrillo dorado Lo cogemos Lo cogemos Abrimos también Una especie de sendero Hacia esta zona de antes Y ahora vamos a salir Hacia afuera Vamos a ir por Por aquí Vale Cambio de cámara Super molesto No pasa nada Ya casi estamos fuera A ver Vale Listo A ver Aquí en el faro Ahora se supone Que hemos desbloqueado Esto de aquí Que a saber a dónde nos lleva Vale O sea Esto es un atajo más Para volver aquí abajo O sea No era para nada más Perfecto Pues ya lo tenemos Y ahora Cosas que nos quedan por hacer Una de ellas Es el tema De los indicadores Y otra es algo Que hay por aquí Así que vamos Primero A lo que hay aquí Que es lo de los indicadores Vale Esto de aquí Lo activamos Ya sabéis que damos 3 Vale Añadir puntos de referencia azules Si Genial Vale Y aquí estamos Como veis He vuelto Estamos a dos ladrillos De completarlo todo Pero Al ir a activar el mapa De las localizaciones De los cofres Se me ha pegado un lío Así que ahora Si que lo voy a dar así Ahora va bien 0 de 10 Pero me salen Los puntos marcados Por todo el mapa Así que ahora Es cuestión de buscarlos Algunos de ellos Los habíamos roto Pero bueno Voy a repetirlos todos Uno por uno Así que vamos a ello Este es el primero Vamos a hacerlo con Supergirl Para hacerlo muy rápido Vale Para que sea más fácil todavía Incluso Y lo he dicho Hay que usarlos Todos y cada uno de ellos Ya estamos con los cambios De cámara En esta dimensión La verdad que Da mucha rabia Pero hay mucho cambio De cámara Vale Aquí tenemos Otro de los cofres Lo rompemos Creo que si entramos Por el pasadizo Hay otro A ver Mire que está aquí abajo Aquí está ¿Vale? Lo rompemos Muy bien 3 de 10 No, parece que por aquí Ya no hay ninguno más Vamos a ir viniendo Aquí había uno Ya os acordáis Este que hemos dicho aquí Que lo hemos roto antes Muy bien Y aquí hay otro Tenemos que ir por aquí Y aquí lo tenemos ¿Vale? Muy importante Este romperlo también Y con esto Tenemos 5 de 10 Pero todavía nos quedan Unos pocos cofres Por aquí Así que Gracias Sloth Madre mía Ya se engancha Hasta con el pobre Sloth Vale Aquí hay uno Que está por arriba Así que Este creo que era el Que había que salir A la superficie Si no me equivoco A ver Y venir por aquí Y estaba A ver Este es el que está Aquí Vale, a la vista Al lado Donde empezamos prácticamente Y ahora hay que venir Por aquí Este es de las cuevas ¿Vale? Este habrá que acceder Por el otro lado Y este de aquí Del lateral Creo que por aquí Se podía Si no me equivoco Atajar Me suena Que sí A ver Por aquí Muy bien Bajamos aquí abajo A la cueva A ver Debería estar por aquí abajo Aquí hay otro Otro Muy bien Ya está El de arriba Que no es aquí Y otro que creo Que estaba por aquí abajo Si no me equivoco Aquí había abajo Otro Vale Vale, aquí abajo está Digo, está al lado De la célula Vale, está aquí 8 de 10 Vale, ahora los que nos quedan Están un poco alejados De aquí diría yo Así que vamos Primero a la superficie Para poder volar bien Y ahora hay que buscar Esos puntos azules En el mapa Vale, uno está Por aquí arriba Y el otro Por aquí abajo Aquí abajo Es aquí No Se debería estar Entonces aquí En el agua ¿No? A ver Aquí, vale Este está un poco Oculto Pero está fácil También de encontrar Y el otro Que es el que está Arriba, vale Vamos al de arriba Primero Que ya es el último Y con esto Tendremos todos Los indicadores Y solo nos faltará Completar la última De las misiones De esta dimensión Y ya lo tendremos Todo, todo Vale, aquí está El último cofre Lo rompemos Y 10 de 10 Ladrillo dorado Y ahora simplemente Hay que venir aquí Vale Y hablar con Brandt Para completar La última De las misiones Vamos a traer aquí A Sloth Y vamos a coger La misión ¿Dónde está la policía Cuando la necesitas? He visto como Los fratelli Volvían a escaparse De la cárcel Mira No quiero que Mi hermano Se vea metido En otra aventura Huyendo de esa Panda de lunáticos Y sé que Si trabajamos juntos Podemos devolver Enseguida Vale Devolver a la fratelia La cárcel Eso me mola Vamos Vamos con Sloth A tope Rayos ¿Dónde están? Espero que no me hayan dejado tirado Vale ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Eres uno de los chicos esos! Sí, eso es Y tú vas a volverte A tu hotelito ¿Eso crees? Ya lo veremos Niñato patético Vale Pues tenemos que tener A nuestra hotel Y aquí está el primero Vale Le golpeamos con Sloth Y ya está Uno menos Tú ganas La cárcel será mejor Que la paliza Que me dará mamma Si se entera De que me has ganado ¡Eh, eh! Quedan dos Así que vamos a por Los otros dos Antes de que se escapen Bueno Pues si en el primer gameplay De esta dimensión Nos enfrentamos a Willy El tuerto Aquí vamos contra los fratelli Madre mía Mola Eso implica que hay Más jefes A ver ¿Dónde estáis? Estoy tan solo ¿Cómo me encontrasteis? Toca volver a la cárcel, Jake Podrías montar un coro Junto a los demás reclusos Creo que prefiero salir De gira por ahí En cuanto me ocupe De vosotros Vale Una furgiva lágrima Vale Se aparecen los corazones Le damos con Sloth Y ya está Si nunca fue mi intención Meterme en este trabajo Bueno Ya se lo queda Encontrar a la jefa Creo que sé Dónde estará Por aquí Vale, pues ya se nos faltan Las mamas De los fratelli Y con ello Tendremos todo Hecho de este Mundo libre O dimensión Del ego Dimensión Es el mundo Libre de los goonies Un mundo que está Bastante chulo Que lo que digo Hay mucha misión Hay mucho del tema De las cuevas Que me ha gustado bastante El tema de Willy el Puerto Con la Tardis Epic Queen O sea, de 10 Y bueno La verdad que Me ha gustado bastante Todo el tema De los puzzles Que hay Son muy variados No son nada repetitivos El tema de la exploración Como en el mundo De los Simpsons Y el Señor de los Anillos Con el tema De las pistas La verdad que Muy, 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 muy Variado Pero en la policía Tengo Voy a tener Muy buenos recuerdos De este Y bueno Aquí está El enemigo final Mamma fratelli Tengo una bofetada Con tu nombre Mocoso insolente Tengo una bofetada Con nuestro nombre Pero nosotros Somos Sloth Ahí va Ya está Jejei Ha sido difícil Pero parece Que ya están todos Y ahora no tengo Que preocuparme Por más desventuras Que fastidien Mi cita con Andy Digo Por nada Que ponga A mi hermano Pequeño En peligro Bueno Será mejor Que me ocupe De que los polis Encierren a esos fratelli Antes de que intenten escapar Gracias por la ayuda Vale Pues nada Con esto Ahora sí que sí Podemos decirlo Dimensión De los Goonies Completada al 100% Ladrillo rojo Las 6 reconstrucciones Los 28 ladrillos Espero que os haya gustado El vídeo Y aquí con Sloth Nos despedimos Hasta la próxima Ya sabéis Que podéis dar a like Comentad Compartid el vídeo Con vuestros amigos Para que cada día seamos más Y sobre todo Disfrutadlo Y ya sabéis En comentarios Que dimensión Que mundo libre Os gustaría ver a continuación Que nivel os gustaría Y estaremos encantados De traeroslo Al 100% Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Soy Josh Herrero Nos vemos En la próxima Adiós